¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirada que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza en la prostitución! Defender mi ideología, bueno o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición! Un amigo en la carrera, una luz, una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón.